¡Ey! ¡Qué pacha que en otro vídeo reacción! ¡No paro, tío! O sea, acabo de grabar Marshmello a las 6 de la mañana Future and Kanye West a las 2 de la mañana a las 6 de la mañana. ¿He dicho a las 2 antes? Bueno, no sé ni qué he dicho. Y estaba esperando esta canción que salía a las 9pm no sé de dónde En fin Que salía a la hora de siempre ¡Hala! Justin Bieber, Honest Feet, Don't Toliver At the roof, money got me tripping Ha salido álbum de Future and de todo y está de puta madre Por cierto, me comí lo de I Feel Funny Me lo comí entero de I Feel Funny Me quedé aquí esperando Me comí lo de I Feel Funny Me dio una rabia tremenda Esto es Flow Don't Oliver Esto es Don't Oliver Esto, aunque ponga que es de Justin Bieber La idea es de Don't Oliver Estoy seguro O sea, mira cómo suena esto, por favor Oye, ese café se está cayendo todo el rato el café ese, ¿eh? Ese café se está cayendo todo el rato Me gusta, me gusta el inicio, ¿eh? Me gusta Está duro Está duro, me está gustando Qué bien, me están gustando todas, tío Qué gusto, me están gustando todas Qué gusto me da, por favor Qué gusto cuando la gente hace su trabajo Qué bien También te digo, 3 minutos 31 de esto No me creo Don't Oliver le va a meter otro Flow Y yo creo que la canción tiene que cambiar en algún momento ¿Sabes lo que te quiero decir? La canción tiene que cambiar en algún momento En algún fucking momento tengo que cambiar la canción ¿Sabes lo que me está faltando? Un hook Un fucking hook Potentorro Me da a mí que la canción va a pecar de lineal Me da a mí que la canción va a pecar de lineal Que también está bien, pero yo soy parte de hooks Esto es el hook No está mal, ¿eh? No está mal, pero me entendéis O sea O sea, sé que es el hook O sea, supongo que es el hook Pero necesito un hook más como el de Internet Money De Afternoon Money got me trippin' ¿Sabes qué? Te cambia O sea, que Se diferencia muy bien Bueno, del vídeo no me estoy enterando nada O sea, que si se van a la nieve Y la gente quiere matarles Y una chavala muy guapa Y... Pues yo qué sé O sea, sí Últimamente tampoco los vídeos Los vídeos o no tienen sentido O tienen muchísimo sentido Pero no lo entiendes Como los de Rosalía Los de Rosalía son súper buenos Una vez los entiendes Yo contra los vídeos digo No entiendo nada Me lo explican y digo Ah, claro Vale, ahora lo entiendo No nacimos sabiendo No pasa nada Ya está Ya está Doctor Libre diciendo Ya está Ya está Paramos aquí la reacción Vamos a ponerlo ¿Qué os parece el disco de Don Toliver? A mí me gustó Pero sin más A ver, en plan Dije, pues vale Como que noté Que todas las canciones Se me asemejaban mucho Entre ellas De una o dos O las otras Dije, vale, sí Sí, lo pillo Esta es tu cosa Don Toliver Pero no sé Era como todo el rato lo mismo Pero me gustó Ve lo que te digo Ve lo que te digo A ver Sí, ya estoy miver Ya estoy miver Que anda que te cagas Pero En cuestiones de meterle Yo a Don Toliver Le banco más ¿Sabes? Ya a Don Toliver Le banco muchísimo más Better watchal Me goes and so Crack in my socket Hey Yo, he graze I'ma pull that double riasLad to your crib Just for once It's 23 When you get done What What Me and JB Smoke you come You're modest I like it You stay down And you're the baddest I find you in the Muchas gracias porque cuando escucho siempre estas canciones A ver si escuchas al final acabo entendiendo lo que dicen Pero cuando Me la escucho por primera vez normalmente entiendo Poquísimo pero cuando leo los subtítulos Digo coño claro que pone eso Obviamente que pone eso me da muchísima Rabia Pero ves como Como te lo mete ahí Bueno como te lo mete que feo que da Que bien lo hace El chanteo Que bien lo hace Austin Bieber con su voz Preciosa Es que es muy bueno el Austin Bieber Y te rapea melódicamente Y te cagas Ojos cambia la canción Hombre mejor que I feel funny esta Tampoco era difícil Me parece un muy buen tema Me parece muy 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 buen tema Se va a pegar Pues no se Pues supongo A ver no No tiene tanta potencia como Stay No tiene tanta potencia como Stay Con The Kid Laroi y todas esas cosas Pero Pero tiene potencia Se pagará No se yo A mi me gusta Pero El tiempo lo dirá Gente me piro Comentarios Les palo Suscríbanse si se apetece Me siguen en Twitter Instagram Twitch Les quiero mucho besito Nos vemos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Nos vemos Soy lo mejor Soy lo mejor Vale me voy Adiós Gracias por ver el video